Comienza un nuevo camino a WrestleMania. El magno evento nos ha regalado grandes momentos emotivos, impactantes y tremendas luchas para recordar. Y es que como explicarlo, WrestleMania es un evento único, algo a lo que todo fanático de la lucha libre debe llegar a presenciar en vivo alguna vez. Bueno, es por eso que ahora me dejaré de palabras y hoy le presentaré... Al igual que Bret Hart, una década antes, Daniel Ryan tuvo que competir dos veces en una noche para hacer realidad su sueño de salir de WrestleMania con el Gran Premio de WWE. Su historia se convirtió en la pieza central de los esfuerzos creativos que llevaron a la celebración de las tres décadas de WrestleMania, y generó una gran emoción en torno al evento. Un combate brillante contra Triple H inició la noche, pero un repugnante ataque furtivo dejó a Daniel Ryan cojeando antes de su oportunidad en el evento principal por el Campeonato Mundial de WWE contra Randy Orton y Batista. Sin embargo, Daniel Ryan luchó y ganó el título, cerrando el espectáculo mientras caía confeti y explotaba pirotecnia. Pero ¿saben? Todos los ojos aquella noche no estuvieron tan activos en el Main Event. Sin duda, lo más impactante de aquella noche sería el fin de la racha del Undertaker. Dejaría no solo al mundo de la lucha, sino que a todo el mundo impactado. Absolutamente nadie lo podía creer. Brock Lesnar sería el número uno dentro de esa increíble racha. Número 5. WrestleMania 20. El 14 de marzo del año 2004, WrestleMania regresó al Madison Square Garden como en WrestleMania 1. Y la verdad, no decepcionó. Esta cartelera tuvo un montón de luchas fantásticas, y esa es la razón por la que ocupa un lugar en este video. Desde una lucha inicial sorprendente y entretenida de John Cena vs. El Big Show, hacia uno de los finales más emotivos en la historia de la lucha libre. Precisamente ese año 2004, WrestleMania cumplió 20 años. Hubo algunas luchas y momentos fascinantes en el evento. John Cena destronó a El Big Show por el campeonato de los Estados Unidos en su primera aparición en WrestleMania. El Undertaker regresó como el hombre muerto y derrotó a su hermano Kane en WrestleMania por segunda vez. Trish Stratus se volvió ruda al traicionar a Chris Jericho y ponerse del lado de Christian. Goldberg y Brock Lesnar se estaban yendo de WWE con fanáticos abucheando su lucha. Victoria por su parte retuvo el título femenino y Molly Holly tuvo que ser rapada en su cabeza. Sin embargo, Eddie Guerrero y Chris Benoit obtuvieron la victoria en sus respectivas luchas por los títulos máximos y se abrazaron al final del evento. Escena que hoy en día WWE ha omitido para siempre. Número 4. WrestleMania 24 WrestleMania 24 fue el primer WrestleMania que se llevó a cabo al aire libre desde WrestleMania 9. Los fanáticos se despidieron de la carrera de Ric Flair en WWE cuando Shawn Michaels selló su destino con una Sweet Chim Music. CM Punk completó la primera etapa de sus triunfos consecutivos en Money in the Bank Ladder Match de manera espectacular. Big Show fue prácticamente humillado por Floyd Mayweather Jr. en un enfrentamiento bastante entretenido. Además, Randy Orton retuvo el campeonato de WWE en un combate de triple amenaza contra sus dos principales rivales en WWE, Triple H y John Cena. En el evento principal, Edge y el Undertaker se robaron el espectáculo, con el fenómeno ganando el campeonato mundial peso pesado por segundo WrestleMania consecutivo. Ah, y por cierto, no nos podemos olvidar de la enorme carrera hacia el ring de Charles Robinson. Número 3. WrestleMania 10 WrestleMania 10 es posiblemente el mejor WrestleMania de los años 90. El espectáculo tuvo un buen comienzo con Owen Hart molestando a su hermano Brett en una apertura memorable. Es, sin duda, el mejor combate de apertura en la historia de WrestleMania. Yokozuna cumplió una doble función mientras defendía el campeonato de WWE contra Lex Luger y Brett Karp. La lucha de escaleras de Shawn Michaels y Razor Ramon para coronar al gran campeón intercontinental fue legendaria. En última instancia, el Hitman se vengó del año anterior y recuperó el campeonato de WWE en el evento principal. Número 2. WrestleMania 19 Se puede argumentar que WrestleMania 19 es el mejor WrestleMania de todos los tiempos, pues hubo varios enfrentamientos de primera calidad en esta cartelera. Shawn Michaels derrotó a Chris Jericho en lo que posiblemente sería el mejor combate de aquella noche. Hulk Hogan diezmó al Sr. McMahon en una lucha callejera, en donde hasta Hugo Sabinovich terminó sangrando en el suelo. Trish Stratos recuperó el título femenino al derrotar a Victoria y Jazz en un combate de triple amenaza, que por cierto, estuvo espectacular para la poca duración. Stone Cold tuvo su lucha hasta la fecha contra The Rock. Con la roca finalmente, obteniendo su victoria de WrestleMania sobre Austin. Triple H venció a Booker T en una tremenda lucha por el título mundial peso pesado, y Brock Lesnar terminó con el reinado de campeón de WWE de Kurt Angle, en una batalla muy reñida que por cierto terminó con una tremenda lesión en el cuello de parte de Brock Lesnar. Número 1. WrestleMania 17 WrestleMania 17 es el WrestleMania favorito de todos los tiempos de muchas personas. La cartelera estaba repleta de arriba a abajo con algunas luchas realmente magníficas. Chris Jericho fue el único campeón que logró retener su título, ya que venció a William Regal en una lucha inaugural para retener así el título intercontinental. Chyna aplastó a Ivory para ganar el campeonato femenino de WWE. Por su parte, Edge y Christian se impusieron en una lucha a los Hardy Boys y Dudley Boys. En esa lucha es en donde se vivió uno de los momentos más icónicos en la historia de WWE. Por otra parte, Shane McMahon venció a su padre, el señor McMahon, en una Street Fight. Las últimas dos luchas estuvieron llenas de poder estelar. El Undertaker derrotó a Triple H para quedar 9 a 0 en WrestleMania. Y Steve Austin derrotó a La Roca por segunda vez en 3 años para iniciar otro reinado como campeón de WWE. ¿Y para ti, cuál es tu WrestleMania favorito? Déjamelo saber en los comentarios. ¡Suscríbete al canal!